Se da la partida de la séptima y última del programa. Va saliendo por el centro de la pista el Toro Astengo a tomar la punta. De inmediato por el lado de adentro Mujeriego presenta batalla al igual que Cenizo Cantor. Hay pelea en la delantera en los primeros 300 metros, va dominando Mujeriego. Va sacando un cuerpo de ventaja en el segundo lugar el Toro Astengo. En el tercer puesto pasando por el lado de afuera el heredero. Cuarto han dejado a Cenizo Cantor, quinto en la baranda Matloff. A continuación Sanae, más atrás Flor de Viento, Maximus. En el último lugar han dejado a Welcome Back. Van llegando a la altura de los 1000 metros Mujeriego en punta. Un cuerpo de ventaja en el segundo lugar lo viene haciendo por fuera el Toro Astengo. A dos cuerpos en el tercer lugar el heredero. A cuerpo y medio en la baranda Matloff. A continuación han dejado a Sanae, Cenizo Cantor, Maximus, Flor de Viento. Último a Welcome Back. Se acercan a la altura de los 600 metros, va dominando el Toro Astengo por fuera. Medio cuerpo de ventaja, segundo quedó Mujeriego. Recta final, apareció el Toro Astengo por fuera. Una cabeza, segundo Mujeriego. Tercera colándose por dentro Matloff. En el cuarto lugar abierto el heredero. Mucho más abierta Sanae. En los últimos 300 metros el Toro Astengo en punta. Un pescuezo de ventaja. En el segundo lugar lo viene haciendo Mujeriego. Tercera Sanae abierta y cuarto por el lado de afuera Maximus. En los últimos 150 Sanae va dominando, le cae Maximus por fuera. En los últimos 50 Sanae en punta. Sanae cuerpo y medio. En el segundo lugar Maximus y llegaron. Tercero el Toro Astengo, cuarta Matloff, quinto Mujeriego. Luego el heredero, Welcome Back, Flor de Viento. Último Cenizo Cantor. Gana la séptima y última del programa. El número 8 Sanae con la monta de Carlos Trujillo.